Música Le digo hola me pareces kawaii Pregunto yo soy llave Dragon Ball Cry Y se que nunca vio eso pero yo no le creo Y es que esta serie super siempre me las veo Suena la música y que pop yo quiero Dibujar tu manga elfa es lo que yo puedo Un teto dice que soy teto Todo se complica porque dice que yo soy un Friki, 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 friki Demasiado friki, 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 friki Si juego de Legend of Zelda me jala las orejas No se lo que le pasa conmigo y ya no quiere jugar Friki, 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 friki Demasiado friki, 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 friki Si juego de Legend of Zelda me jala las orejas No se lo que le pasa conmigo y ya no quiere jugar Ella me gusta pero lo veo muy lejano Se me hace más difícil que aprender coreano No le impresiona si en Yu-Gi-Oh yo gano Dime que paso, todo esto es en vano Why? Me ignoras y me dejas mal frente a mis amigos Yo soy kawaii Pero nunca ve anime O eso es lo que dice usted Yo quería invitarle ir a una comba en grande A jugar también Creo que es más sexy que Hinata Pero se complica porque dice que yo soy un Freaky, 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 freaky Demasiado freaky, 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 freaky Si juego de Legend of Zelda me jala las orejas No sé lo que le pasa conmigo y ya no quiere jugar Freaky, 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 freaky Demasiado freaky, 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 freaky Si juego de Legend of Zelda me jala las orejas No sé lo que le pasa conmigo y ya no quiere jugar Elfa tú lo sabes tengo poquís para ti Ay es que yo no entiendo por qué no quieres poquís Y yo, lo único que quiero es jugar Y tú, me ves, me haces cara, así te va Freaky, 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 freaky Demasiado freaky, 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 freaky Si juego de Legend of Zelda me jala las orejas No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere jugar De verdad no entiendo qué pasa ¿Por qué me dice que soy freaky y ella? Conmigo ella no quiere jugar He hecho de todo, pero no le gusta ni Pokémon Conmigo ella no quiere jugar Creí Montana ¡Freaky! Es que parió La fábrica de parodias Ya, estate quieto, verga, calla, te dejamos jugar Pariós, si les gustó este video no olviden darle like Y suscríbanse, que pariós si no lo han hecho El botón de suscribirse está aquí abajo Le pican suscribirse, es fácil, es gratis y listo Y no olviden que las redes sociales de todos los que participaron en este video Están aquí abajito en la caja de descripción para que nos sigan Comparte este video con todos tus amigos frikis Y nos vemos el lunes en el detrás de cámaras ¡Suscríbete!